y seguimos metiendo deportes y seguimos metiendo muchas imágenes esta vez arrancó la recorriendo san rosé en mountain bike y la primera edición fue mountain bike y yo esta tradicional competencia que se realiza en ese balneario está buenísimo el o sea el deporte en sí está bueno hay mucha gente que lo practica pero a su vez el entorno de la playa de cris y todo lo que es la barranca todo lo que es esa escalera del indio y hay una cantidad de detalles lo hacen aún más vistoso entonces estas imágenes que nos cedieron gentileza por cierto y como siempre nuestros colegas de canal 8 de libertad nos mandan unas imágenes muy buenas y también la información pero a su vez para que usted disfrute de lo que fue que está montan bike y yo en esta edición que se realizó en esta temporada 2015 que está en esta temporada 2015 ¡Suscríbete al canal! Ya es tradicional la competencia de mountain bike, esta vez enmarcado en el calendario de Recorriendo San José, organizado por la Dirección de Deportes de la Intendencia Municipal y los grupos de bikers de nuestro departamento. Se disputó una nueva edición de Kiyu Mountain Bike con la bajada denominada así, Bajada del Indio 2015. La prueba inicial denominada así, 47 kilómetros que también incluyó una promocional de 25 kilómetros con 120 bikers de distintos puntos de nuestro país. El ganador de la prueba general fue Alain Reyes, escoltado por Lucas Menchou. El tercer lugar fue para Liber Casas de La Paz. Vamos por categoría, en categoría élite, Lucas Menchou primero, Liber Casas segundo, Alexander Acosta tercero. En Máster A, Alain Reyes ganador, Gerardo Castro segundo, José Pino tercer lugar. Máster B, Álvaro Pérez primero, Sebastián Fasola segundo, Pablo Bonjur tercer lugar. En Máster C, el ganador fue Rubén Fernández, segundo lugar para Alejandro González, tercer lugar para Germán Correa. Máster D, Eduardo Lazo fue el ganador, Ismael Fonte segundo y Alberto Sellanes tercero. En sub-23 el ganador fue Pablo Rodríguez, segundo Joaquín Rodríguez, tercer lugar para Sebastián Cherro. En damas, la ganadora fue en categoría A, Joana Branco, segundo lugar para Florencia García, tercer lugar para Tatiana Díaz. En damas, categoría B, Gabriela Aquino, segundo lugar para Fernanda Castro, tercer lugar para Marianela Belarmino. En promocional, Caraballeros, el ganador fue Bruno Lazzorone, segundo lugar para Santiago Echevá. Y el tercer lugar para Gerardo Rodríguez, promocional damas, la ganadora fue María Peña, segundo lugar para María Noel Del Arco, tercer lugar para Lidian Méndez, promocional junior. El ganador fue Nahuel Reboira, segundo lugar para Alejandro Garcés y el tercer lugar para Yesti Alfonso. Esta es la actividad de Recorriendo San José con la primera fecha de Mountain Bike, la primera de 11 fechas que van a tener a lo largo de todo el año en competencias de Mountain Bike. La actividad de Recorriendo San José con la primera fecha de Mountain Bike. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!